Hola, soy Luca, el director de programas aquí en Education Changemakers. Nosotros existimos para darle rienda suelta a la innovación para educadores. Y estamos muy emocionados de trabajar en colaboración con Inicia Educación para apoyarlos en el importante rol como líderes que cambian vidas. En nuestros cursos vamos a compartir ideas que están alamando la educación en todo el mundo para luego compartir nuestras poderosas técnicas de innovación utilizando design thinking, diseño de pensamiento y las mejores ideas en el mundo de los emprendedores. Aprenderá herramientas para liderar un cambio actual y compartirlo con sus colegas y equipo de trabajo. Al final del día, se llevarán consigo poderosas estrategias, habilidades y ideas tangibles que les ayudarán a resolver de forma consistente los desafíos que enfrentan en su sector educativo. Estamos muy emocionados de poder compartir todo esto con ustedes en la República Dominicana apoyando la educación que cada niña merece en este mundo. Nos vemos pronto y sigan adelante. Literalizando el cambio. Estudio